feliz navidad feliz navidad para todos los negros como le va todo bien me alegro mucho compartieron en familia o sin familia o como quisieron la pasaron bien con amigos solo con como sea bueno yo también la pasamos re bien conmigo agarra piñada agarramos unos pedos bárbaros en realidad la estoy llamando antes no sé como la historia pero yo sé que la van pasar todo bien así que ya sabe anda ahora anda agarrarte un pedazo de pollo con un pedazo de ensalada rusa que te quedó bajón de ayer pues a dos de la tarde la tenemos que morfar y tráetelo una garra piñada de potre y vamos a jugar un ratito que tengo ganas de jugar far cry así no lo dejamos pendiente porque no nos dejamos de sacar vídeo ni siquiera el navidad nuevo lo que sea bueno espero que papá no te haya traído muchos regalitos copado y ahora lo que vamos a hacer es continuar con esto es hacer una cosa sacarle foto los regalitos y tuiteamelo quiero saber que te regalaron a mí me interesa saber lo que le regala la gente me vení vamos a entrar acá vamos a ir al viaje rápido del aeropuerto en donde estaba el pelotudo este que le liberamos el aeropuerto y vamos a ver qué carajo pasa no vamos a tratar de solventar los inconvenientes que puedan ir surgiendo a través de qué carajo es esto en el aeropuerto que boludo claro si si no hay una computadora que va a explotar hace pum listo y vamos a meter cuidado con las armas se cagaron todos pedí un tiro adentro se hacen todos los tiros te asusté negra está todo bien acá no hay nada no no qué va a ver acá tengo la bazooka puesta todavía no tengo el sniper bueno no importa a ver a mí me gusta dispararle a esto porque explotas bueno a dónde está el chabón que tengo que ir a ver se están matando acá en el avión mirá a walter está en el avión casi walter white le liberan a willis a ver qué querés willis esto no sirve para nada que olvidas que eres americano los americanos tocan donde está el diario original la pija tocame cuanto más trabajes para mí más texto oculto develaremos vamos qué está haciendo con eso que una máquina ok perfecto entra y te contaré un secretito considéralo un adelanto a ver contame el secretito vení bien soy todo oídos la primera vez que recluté a tu viejo fue delante de una botella de whisky en un andro de tirza aún seguía trabajando para pagar mini tenía los ojos húmedos y brillantes cuando min eliminó al heredero de kira todo se fue al caraco amigo perdona mi lenguaje o sea que el padre de este chabón el que todo el mundo habla lo contrató este forro de la cia laburada para la cia que quilombo este desenroscó toda la historia a ver comprar el mapa de las tiendas para encontrar los objetos coleccionables si ya sé lo que ofre los tesoros las ubicaciones el himalaya el himalaya bien no me voy de acá sin las pieles de los bichos que necesito la noche que tu madre dejó kira las espadas estaban en alto por lo que me dijeron yuma estaba en todo quienes respuestas ella es la clave que es la segunda de abordo de pagar min llegó con él desde hong kong es una mafiosa hasta el ying yang a la mierda sabrás que es eso no el ying yang sí claro el ying yang boludo entonces hacemos aquí buscamos uno de los lugares de yuma y al hombre que lo dirige acaba con él y conseguiremos que yuma cante para nosotros ok para para donde va negro esperame que me hace mal necesito oxígeno bueno yo voy a agarrar y voy a ver si puedo conseguir una carnada a ver si estoy en el lugar donde que animal es ahí en este lugar no me dice pero yo enseguida la cagué a ver a ver si puedo utilizar una de estas cosas no no vienen estos perros de mierda no te puedo creer moriste hijo de puta no se muere más no es increíble a ver bueno pero vas a ver como aumenta la concha de la misión que es la puta madre bueno a ver vamos a hacer así más en cielo nos pichicateamos y buscamos enemigos epa hay una paloma aquí ¿dónde está la paloma? ¿qué es una paloma? ¿es un cuervo? ¿qué carajo es? un cuervo perfecto ok ¿cómo carajo voy a hacer? se mueren más boludo ¿qué onda? bueno chupan la pija a todos ya fue ¿sabes que me equivoqué no? ¿por qué no tenía que haber hecho esto acá? mira lo que tengo acá me había olvidado holi a ver ahí va muy bien muy bien 10 muy bien 10 cargala boludo yo también tengo un sniper boludo mirá mi sniper mirá carajo me quedé sin balas perdón me quedé sin balas no te puedo creer necesito mi sniper mirá esto mirá mirá headshot perfecto perfecto la arrancó a mí creo que tengo la cagué no baja boludo gracias sí no ahí acá enter ahí está perfecto ¿dónde estás hijo de puta? que no lo veo pero boludo me tomé me tomé esto para poder ver a los personajes mirá aguantame un cachito que tengo que ir a buscar un sniper porque acá estaba el boludo que maté antes no estaba acá no se lo estaba carajo pensé que era más alto pero carajo hijo de puta que te recontraparido hijo de puta si boludo mira a ver pues no chico ese no es el correcto ¿cómo que no? el equipo que busca supervisa la excavación arqueológica de Yuma mira liquida a todos los que parezcan estar al mando de algo más importante que limpiar baños y lavar platos matarlos a todos y dejar que Dios se ocupe de los destrozos es algo muy americano llámame cuando hayas terminado pero que carajo la puta madre bueno pará te quería matar a todo el mundo entonces porque acá está bien y complicada la cosa yo no me voy del Himalaya sin mis gatos de mierda vamos a meternos por arriba perdí el sniper porque la manqué la manqué la snipe hijo de puta esta vista mata la bola curate carajo dale perfecto perfecto le hago caso a los chicos me dice le apuntó un poco más arriba le apuntó un poco más arriba porque hay algo que se llama gravedad y aire no te entendés en este juego son balas? No ¿Qué es? Un Groot tiene ahí adentro. Mirá. Agarra munición, agarra todo lo que encontré en negro. Ahora sí, preparate porque se viene el estallido. A ver. Dale, boludo. Open the gate. Ahí está. Esto como era, así, así. A ver si puedo. A ver, vamos a ver qué podemos hacer con el sigilo. Me va a tener que hacerla cagar, me parece. Sí. Esto es como Rambo, viste, pero con flecha comune. Me cago. La muerte te purificará. Y a tu mamá también. Ahí vengo, ahí vengo. Atacame esta, pedazo de trolo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué carajo es esto? Este arco es un arco un poco más prote, diría yo. Me lo deja agarrar. A ver. Qué carajo. Destruíme la chota a ver eso, puto. La zona es segura A ver Fuck you me dijo Fuck you me dijo Dale, la cabecita Ahí, otro que está por allá arriba Uy, la máquina Qué puto de mierda Dale, carga, carajo Carga, carga Carga Qué hijo de mil putas No lo puedo matar Dale, shutealo, boludo No te puedo creer Listo A la concha de tu madre Apúrate, apúrate Estás cagadísima, palo A ver, de nuevo Qué lo parió Veníamos bien, eh Listo Perfecto A ver acá, este que tiene No tiene nada A abrir acá No, este no Vale, este, chao A ver si le podemos sacar una foto Mirá, mirá, mirá Sacar una foto Me quedé sin medalla, chico Llámame cuando el comandante se muerto La puta que te parió, boludo Acá debería estar Tío ¿Dónde estamos, boludo Los cosos? No sé De todos los cajones de mierda Eso que me dice que hay Está por ahí arriba Chúpame la pija ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! Este abre tan despacio la puerta Que un día la van a estar esperando Del otro lado Hasta tres horas Para sacar el arma A ver, a ver Están detrás de mí Tengo que escapar ¿Qué? Espera ¿Cómo voy a salir de aquí? No hagas pucheros Volveré cuando necesites Que te lleven Yo creo que voy a tener que ir pispeando A ver cómo es la onda No, vaya Listo Perfecto A ver si los podemos cagar a tiros Desde acá arriba Moriste de una vez La concha tuya Me tirolesió este ¡Pero le estoy pegando Con herre puta madre, boludo! Tu mamá, boludo Va a purificar No te puedo creer, boludo Qué carajo Es increíble esto, boludo Lo mismo digo No, sí, no Qué bajón Encima con un lanzamisi Tengo un lanzamisi Yo también Carajo, no tengo más 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 Uy, este hijo de puta Viene con un lanzallama Y yo como un pelotudo Me vine con un lanzallama También Qué lo parió Cómo es esto Granada Tampoco tengo Sí Lo mismo pregunto La concha de tu madre Me recibí Me recibí de tarado ¿Qué te pasa, boludo? ¿A quién le ganaste? Dame dos segundos Para que me curo Listo No a la puta Que te parió Vos, el fuego de mierda Ese que te caliente El ojete Y toda tu pelotudeza atómica 3D.com Enter Ahí está Ven, dale bien la manito Así no llora Por el mariconcito Vos cargá la bala Cargaste, listo Vamos No me jodas Que hay otro Voy a encontrar La concha de tu madre Foto picante Foto picante Me gustaría verla La foto picante A ver qué es Una foto picante Yo me mandé como un kamikaze Corriendo Me importó un carajo Todo Mirá esta cueva de mierda Además se mete Zapato y plata Y los reyes magos Le dejaron Y ratón pere ¿Se murió este? Está re fiambre Pará, aguantá Pará Acá Me parece que nos estamos yendo A la recontra mierda Encuentra y mata Al teniente Yuma Y dame bala Qué bien que me hubiera venido acá Mikoso Boludo La puta que lo parió A ver Dejame pensar Si yo Le calculo ahí un poquito Como para que le Ahí está Perfecto Dispersense Y busquen algún rastro Del enemigo Maldito imbécil Bueno para nada Voy a hacer perder el tiempo Ay si llega hasta allá Chata Ya me quedé sin flecha Uno se murió No me recagó Me recagó Ok perfecto Vamos a ver como carajo Salimos de esto Ahora porque No están pegándome Hijos de puta Dale boludo Tres horas Que poca cantidad de balas Que guarda este cargador Boludo La puta madre No le No le No le ataca Con el cuchillo Boludo No le ataca No le ataca Es una verga Total ¿Tengo jeringas? ¿De dónde saqué? Ah La voy a haber agarrado De acá Estaría buenísimo Conseguir mi sniper Boludo Lo hice Lo hice Ojete Hay uno acá Listo Perfecto A ver Hay que pasar por acá No me queda otro Listo Tengo toso A ver Agarrame todo Decime que hay Mi sniper Mi sniper No Cámbiamelo por esta Mierda Boludo Listo Muchas gracias La puta que te parió Menos mal Me hubiera sido Todo mucho más sencillo Si hubiera tenido El sniper Antes A ver Las pinturas De las piedras Y todas las pelotudes Las piedrinturas Están dando un chaleco Me van a hacer Mierda Acá Uh Casi me mató Eh Ahí está Parece que viene Ahí viene el pedo Ahí viene el pedo Ahí viene el pedo Ahí viene la barra Mira por acá Mira por acá Uh Mira repuso Aquel Uh Mira repuso Aquel No se hace Nada de puta Boludo ¿Qué onda? ¿Cómo? Listo Puta que los Re contra pareo Boludo Necesito mi otro Sniper Queda mejor Entonces Que verga esto Curate negro Curate No 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 Qué quilombo Que me metí la puta Que los parió Uh Me la comí toda Me la comí toda Me la comí toda Ay Se quedó un palito En el dedo Corre 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 Por tu vida Negro Lanzame la concha De tu hermana Boludo La cagué La cagué La cagué Mal 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 Listo Vamos a hacer la cosa Bien Vamos a hacer la cosa Bien Qué sigiloso Ni qué sigiloso Boludo Vos arrimate Arrimate la ametralladora Grande Vas a ver Cárgame Cárgame No tengo más No te puedo creer A ver Déjame ver una cosa Bueno Me voy a cubrir acá 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 ya no me pude dar Listo Perfecto A ver Vení ya La concha De tu madre Qué carajo Gracias por cruzar Los cielos hostiles Florecita En cuanto tenga noticias De Chuma Me pongo en contacto De Chuma Chuma Ella me ha besado Chuma Séntate en el pelado Che Y Seamos fuori De la copa Ya está Matar o morir Misión completada Muy bien Querido Muy bien 10 Y así Y mientras que caemos Desde nuestro paracaídas Que obviamente es invisible Porque no lo tenemos Vamos a dejar el día de hoy acá Te mando un beso grande Te quiero un montón Disfruta el día con tus amigos Con tu familia Con lo que sea Te quiero mucho Y nos vemos la próxima Con más jugando con Atalia Chao Negros Feliz Navidad Te quiero mucho Nos vemos la próxima La próxima Gió La próxima Gracias.